Hola a todos, soy la doctora Tatiana Bajamondes Díaz y a continuación hablaremos de enfermedad trofoblástica gestacional. Para empezar con su definición, corresponde a un grupo heterogéneo de lesiones relacionadas con el embarazo que surgen de la proliferación anormal de trofoblasto. Tiene la característica de corresponder a una lesión que surge de tejido fetal. Se ha clasificado en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las lesiones benignas catalogadas como enfermedad trofoblástica gestacional que incluye por un lado a lesiones trofoblásticas benignas no neoplásicas que son habitualmente hallazgos incidentales en biopsia endometriales que corresponden al nódulo del sitio placentario y el sitio placentario exagerado y por otro lado las molas en las que encontramos la mola parcial, la mola completa y la mola invasora. Esta última también se ha clasificado en el último grupo. El último grupo que corresponde a la neoplasia trofoblástica gestacional que corresponde a las lesiones malignas trofoblásticas gestacionales que incluyen el coriocarcinoma, el tumor trofoblástico al sitio placentario y el tumor trofoblástico epitelioide. Respecto a su epidemiología, tiene una incidencia con grandes variantes. Tenemos incidencias desde 23 establecidas en Paraguay a 1299 en Israel por 100.000 embarazos. Esta gran heterogeneidad se debe que hay importantes diferencias en los criterios de diagnóstico y en las cifras de notificación. En Estados Unidos, que es el más cercano a nosotros, hay una incidencia de 100.000 por 100.000 embarazos. Respecto a su patogénesis, se conoce que se produce debido a un desequilibrio del material genético paterno versus materno. Respecto a las molas completas, que son las que se están graficando en la imagen de la izquierda, vemos que corresponde a la pérdida de material genético del ovocito. O sea, tenemos un ovocito sin material genético que es fertilizado por dos espermatozoides o un espermatozoide que va a duplicar sus cromosomas. Entonces, van a consistir solo en ADN paterno y son más comúnmente diploides con un cariotipo 46XX o 46XY. El 46II no se produce porque es letal. Mientras que las molas parciales van a producirse de vía fertilización de un ovocito por dos espermatozoides, como se ve a la derecha. Lo que va a dar como resultado una triploidía con contenido de ADN paterno y materno, pero con una relación 12 a 1. En general, el cromosoma I se caracteriza por ser el encargado del control del crecimiento placentario. Es por esto que se ha identificado en 9% de las molas hidatiformes, 50% de las molas invasoras y 74% de los coriocarcinomas. Esto nos habla de que cuando tenemos más cromosoma I, tenemos más descontrol del crecimiento placentario y tenemos mayor potencial de malignidad. Otros elementos que se han asociado a la patogénesis y que están en estudio son la sobreexpresión de productos oncogénicos, la regulación a la baja del P53, PLE21 y IRB, y una mayor expresión del factor de crecimiento epidérmico, el receptor, en coriocarcinoma y mola completa, así como también se ha visto mayor expresión de metanoproteinases y telomerasas. Respecto a sus factores de riesgo, como vemos aquí, se destacan dos importantes factores de riesgo, que son la edad materna y el antecedente previo de embarazo molar. Respecto a la edad materna, es más frecuente en los extremos de la vida, en pacientes de menos de 20 años y más de 35 años, siendo mayor en pacientes de menos de 15 años y de más de 45 años. Vamos a considerar que aumenta 5 a 10 veces sobre los 45 años y aumenta 2 veces en adolescentes. Como vemos en este gráfico de la derecha, la tasa de mola parcial está en blanco y completa en negro y esto es por edad por total de embarazos. Y vemos que en los extremos de la vida va a haber más incidencia de amo. Pero destacando que la mola parcial es la que tiene mayor incidencia en relación a la edad. Otros factores de riesgo son la edad paterna, las vías alcohólicas, la alimentación principalmente, el déficit de beta caroteno y grasa animal, el uso de anticonstitucionales combinado y el tabaquismo, se han planteado como factores de riesgo, pero no hay relación clara respecto a la incidencia de mola. Respecto al antecedente de embarazo molar, tenemos que con un embarazo molar previo, el riesgo es de un 1%, mientras que con más de un embarazo molar previo, el riesgo sería de un 25% o más. Respecto a las características anatomopatológicas de los distintos cuadros, vamos a describir primero la mola hidatiforme, que se caracteriza por tener vellocidades hidrópicas en ausencia de placenta normal. En la mola completa va a haber ausencia de partes fetales, se caracteriza por tener comúnmente atipias y mitosis, y va a tener un inhibidor que hace dependiente de ciclinas P57, que va a estar ausente en la mola completa, y que nos ayudaría a diferenciarlo de la mola parcial. El coriocarcinoma se va a caracterizar por ser un tumor voluminoso con áreas hemorrágicas y necróticas, no va a tener vellocidades coriónicas, a diferencia de la mola hidatiforme, y la mayoría va a ser de tipo XX. Respecto al tumor trofoblástico del sitio placentario, corresponde a una lesión nodular de tamaño variable, sin vellocidades coriónicas, el 50% invade el miometrio, va a tener un bajo conteo mitótico, y va a tener un Q67 presente en 10 a 30% de la C. Y el tumor trofoblástico epitelioide, van a corresponder a nódulos blanquecinos o masajas hemorrágicas quísticas, que van a invadir profundamente los tejidos circundantes. Se caracteriza por tener una necrosis extensa, o descrita como geográfica. Puede coexistir además con otras neoplasias trofoblásticas gestacionales, lo que la va a diferenciar de las otras. Respecto a su presentación clínica, hablaremos primero de cómo se presenta el embarazo molar. Este clínicamente habitualmente corresponde a una paciente premenopáusica, con un útero con aumento de volumen, en relación a la edad gestacional que debería tener, con diagnóstico de embarazo, con una hemetorragia del primero o segundo trimestre, en caso de que el contenido molar logre atravesar el cuello uterino hasta la vagina, puede tener expulsión de vesículas por la vagina, que se parecen a los hoyejos de uva, puede presentar dolor pélvico y anemia si es que el sangrado es abundante. Menos frecuentemente se puede manifestar con hiperemesis gravídica, e hipertiroidismo y preeclampsia de inicio precoz. Esto es principalmente dado por los altos niveles de beta-HCG que tienen estas pacientes. Estas presentaciones clínicas se han hecho cada vez más infrecuentes por el diagnóstico precoz de la enfermedad, por la alta sospecha. En general, muchos de estos cuadros también se diagnostican de manera incidental por hallazgo histológico, en biopsias de sangrado uterino normales, biopsias por sospecha de aborto incompleto o en evolución, siendo el diagnóstico retrospectivo. Aquí vemos una comparación entre la muela completa y la muela parcial. Vemos que, como habíamos dicho, en la muela completa el tejido fetal va a estar ausente, en la parcial puede o no estar presente, lo que no la define. Va a haber una cantidad variable de edema velloso, mientras que en la muela completa va a ser difuso. Va a haber una proliferación trofoblástica difusa en la muela completa y focal en la parcial. El P57, que es el otro que dijimos que nos iba a ayudar a diferenciarlos, va a estar ausente en la muela completa y presente en la muela parcial. En general, los quistes tecalbuténicos están presentes en la muela completa y es raro que se presenten en muela parcial. Las complicaciones médicas son más frecuentes con la muela completa y la neoplasia trofoblástica gestacional posmolar también es más frecuente en la muela completa, con un 7,30% versus un 2,5-7,5%. Respecto a la neoplasia trofoblástica gestacional, el 50% de estas se van a manifestar siguiendo un embarazo molar en el 50% de los casos. 15-20% de los casos son posterior a una muela completa, como dijimos, y una muela parcial, un 0,5-5% podría evolucionar como una neoplasia trofoblástica gestacional. En general, clínicamente van a ser pacientes asintomáticas con curva de DHSG en ascenso. Pueden presentarse de todos modos con sangrado genital y también pueden tener síntomas de los sitios de metástasis, incluidos sangrados en los sitios de metástasis. Respecto a su bordaje diagnóstico, hay tres elementos importantes. Uno corresponde a la historia clínica, que es la identificación de los factores de riesgo, pacientes en edades extremas, con antecedente de embarazo molar, y que al examen físico tengan un útero aumentado de volumen o que tengan un sangrado genital y que tengan estas vesículas. Los niveles de DHSG, principalmente curvas de DHSG que están en ascenso, con niveles elevados de manera importante, y la ecografía ginecológica que va a ser nuestro primer abordaje. Va a ser el examen de elección, tanto para la sospecha diagnóstico, también va a apoyar en la estadificación y en el manejo posterior. Vemos en las imágenes, en la primera imagen, lo que se ve es el signo de la uva, que corresponde a las vesículas de la placenta. La segunda corresponde a la tormenta de nieve, que también se ve en vesículas desorganizadas, y lo que también muestra es que este es un nódulo, que como vemos en los puntitos amarillos, está invadiendo la pared del miometrio, por eso dijimos que también nos permitía estadificar. Vemos que está invadiendo la pared del miometrio, a diferencia de la primera imagen. En la siguiente también vemos una lesión que está más bien, no es difusa, que está más bien definida, que corresponde a un nódulo. Y en la última imagen vemos quistes tecaluténicos, que se van a manifestar como esta paciente en que tenemos la sospecha, y que van a tener ambos ovarios característicamente, con lesiones uniloculares de gran tamaño, con un tamaño o volumen ovárico aumentado sobre el normal. Vemos en esta otra imagen algo que nos puede servir para la práctica. Vemos en la primera imagen una placenta normal, en la segunda imagen se ve la placenta normal, y abajo tejido molar, como vemos con las vesículas, que vamos viendo progresivamente cómo se está haciendo más característico, y en la última imagen vemos, en lo que estoy mostrando, que hay también un feto, y esto corresponde a un caso de un embarazo normal, que está concomitante con una mola completa. Respecto a exámenes complementarios, los exámenes complementarios, una vez que tenemos la sospecha diagnóstica, por un lado nos van a ayudar a tener herramientas para evaluar si la paciente tiene contraindicaciones para el tratamiento, pensando en una mola, tratamiento con metotrexato, tenemos el hemograma, la función renal, y en caso de que la paciente sospechemos que tenga alguna complicación del punto de vista relacionado con el aumento de la beta-HSG, las pruebas tiroidia. El grupo IRH, considerando que la paciente puede ser RH negativo, y pruebas de coagulación, pensando que puede también tener trastornos de la coagulación vinculados al sangrado excesivo. Destacamos aquí estos tres órganos, pulmón, hígado y cerebro, que son los principales órganos donde va a tener metástasis, la enfermedad trofoblástica gestacional, si bien también hay metástasis a intestino, y vemos que acá para el abordaje de pulmón, podemos iniciar el abordaje con una radiografía de tórax, y en caso de que la radiografía de tórax no sea concluyente, podemos recurrir a un TAC de tórax, pero la radiografía de tórax sería nuestro primer abordaje, teniendo un buen approach para la detección de metástasis pulmonares. Para el hígado, también podríamos partir con una ecografía abdominal, que también nos podría permitir evaluar el vaso, que es otro órgano donde hay metástasis, y cerebro, también el cerebro se puede evaluar con tomografía computarizada o resonancia magnética. Respecto a la neoplasia trofoblástica posmolar, tiene criterios establecidos que nos van a ayudar a establecer el diagnóstico en el seguimiento de la paciente. Va a corresponder a una paciente que va a tener en su curva de beta-HSG una meseta que se va a mantener durante cuatro mediciones semanales consecutivas, al menos tres semanas o más, o sea, el día 1, 7, 14 y 21. Un aumento en la curva de beta-HSG durante las tres mediciones semanales los días 1, 7 y 14. O el diagnóstico histológico de coriocarcinoma. Estos serían criterios para definir una neoplasia trofoblástica gestacional posmolar. Ahora vamos a hablar del manejo. Primero nos vamos a referir al embarazo molar. En el embarazo molar, lo primero que tenemos que plantearnos es el deseo de la fertilidad de la paciente, pensando que este cuadro principalmente se va a manifestar en pacientes en edad fértil. Si la paciente desea fertilidad, se debe tener como primera línea de manejo la aspiración y curataje guiado bajo visión ecográfica idealmente. Se recomienda en estos casos usar cánulas de aspiración de 12 a 14 milímetros y por el alto riesgo de sangrado que tienen las pacientes, utilizar uterotónicos para mantener la retracción uterina y considerar la necesidad de hemoderivados en aquellos pacientes que tienen útero aumentado de volumen para gestacional mayor a 16 semanas. Importante la monitorización intraoperatoria de los signos vitales y en caso de pacientes de RH negativo, el inmunoglobina anti-RHD. En pacientes que no desean fertilidad, una alternativa, no una indicación definitiva, es la histerectomía. Solo es una alternativa a la anterior. La ventaja que va a tener es que va a otorgar una anticoncepción permanente, considerando que esta paciente va a tener un mayor riesgo de un nuevo embarazo molar, va a disminuir la necesidad de quimioterapia a posterior, ya que va a disminuir el factor de invasión miometrial que aumenta el riesgo de neoplasia trofoblástica gestacional posmolar. No se recomienda la inducción médica previa a la histerectomía para eliminar o vaciar el útero, porque aumenta la morbilidad materna y aumenta la neoplasia trofoblástica gestacional posmolar y la necesidad de quimioterapia. Respecto a la profilaxis de neoplasia trofoblástica gestacional posmolar, se ha demostrado que su utilización disminuye la incidencia al 3 a 8% de neoplasia trofoblástica gestacional posmolar. Se puede realizar con metotrexato o quimioterapia, con evacuación o inmediatamente después de la evacuación. En general, se debe aplicar a pacientes con mayor riesgo de neoplasia trofoblástica gestacional posmolar y en pacientes que por ABCX motivo no es posible el seguimiento adecuado de beta-HCG posterior. El seguimiento de las pacientes tratadas por embarazo molar corresponde a la medición de beta-HCG cada una o dos semanas. En el caso de la mola parcial, una vez que ésta se negativiza, se debe repetir un mes por la primera normalización y si ésta está negativa, la paciente puede culminar su seguimiento. En el caso de la mola completa, una vez que se negativiza, se debe realizar de manera mensual hasta completar seis meses con beta-HCG normal. Hay que tener presente que el embarazo molar tiene una recurrencia del 0,6 a 2%. Cuando hay coexistencia con embarazo molar, hay que tener presente que hay un mayor riesgo de aborto espontáneo y de neoplasia trofoblástica gestacional, aumentando este 27 a 46% respecto al riesgo sin embarazo normal coexistente. Pero se señala que en ausencia de complicaciones de hallazgos genéticos y el examen ultrasonográfico normal, el embarazo puede continuar una vez tratado el embarazo molar. Continuando con el manejo, para la neoplasia trofoblástica gestacional van a haber dos factores que nos van a definir el manejo, que va a ser el score de riesgo de la OMS y la estadificación FIGO. El principal acá va a ser el score de riesgo de la OMS. Nos va a definir tres grupos de riesgo. Pacientes de bajo riesgo, de alto riesgo y un nuevo grupo que se ha añadido de muy alto riesgo. Las de bajo riesgo van a corresponder a aquellas que tienen un score de 0 a 6, las de alto riesgo que tienen un score mayor a 6 o coriocarcinoma y las de muy alto riesgo, aquellas que tienen un score mayor o igual a 13 o metástasis hepática cerebral o extensa. Para mostrarles, la estadificación FIGO fue publicada en el 2000 y nos divide la enfermedad en cuatro estadios. La primera corresponde a tumores trofoblásticos gestacionales estrictamente confinados al cuerpo uterino. La dos corresponden a aquellos que se extienden a vagina o anexos, pero limitado a las estructuras genitales. La tres corresponde a aquellos que se extienden al o los pulmones con o sin afectación del tracto genital. Y la cuatro es cuando invade cualquier otro sitio metastásico, ya sea hígado, vaso, intestino, cerebro. Respecto al score de riesgo de la OMS, se basa en factores que se han identificado como de mal pronóstico y estos corresponden a la edad, el antecedente de embarazo, el mes de intervalo desde el embarazo índice o este antecedente, la beta-HSG pretratamiento, el diámetro tumoral mayor incluyendo el útero, el sitio de metástasis identificado, el número de metástasis identificado y el fracaso previo de quimioterapia. Y aquí a cada uno de estos nos va a establecer un valor de riesgo y la sumatoria se debe en la que nos va a dar el score de riesgo que habíamos señalado. En general, hay que tener presente que el intervalo intergestario de 48 meses parece ser el evento adverso más significativo como factor pronóstico. O sea, sería el más importante a considerar. Respecto al manejo de la neoplasia trofolástica gestacional de bajo riesgo, también va a tener una subdivisión en aquellas que tienen un score de 0 a 4 y otro de 4 a 6. En el paciente que tiene el score de riesgo 0 a 4 estaría indicada el manejo con metotrexato o actinomicina D. En una revisión Cochrane del 2021 se demostró que la actinomicina D había sido superior al metotrexato con un riesgo relativo de 0 a 64 y este último además tenía mayor tasa de fracaso con un riesgo relativo de 3.81. En general, el manejo de estas pacientes tiene una tasa de remisión completa que rodea el 100%. Las pacientes que ya tienen un score de riesgo de 4 a 6 tienen mayor riesgo de resistencia a quimioterapia con agente único y en estos casos se debe considerar el uso de agentes múltiples. Por eso se hace esta subdivisión. Acá en la tabla de la derecha mostramos los distintos regímenes que se pueden utilizar en estas pacientes. Tenemos los regímenes de metotrexato con ácido folínico, el metotrexato solo, el actinomicina D en pulsos, la actinomicina D en dovenosa, y otros como el metotrexato intramuscular. Acá en este gráfico vemos cómo hay respuesta a quimioterapia según los niveles de beta-HSG. Esta corresponde a una paciente que tuvo una neoplasia trofoblástica gestacional posmolar. Vemos que se realizó en esta parte de la flecha la evacuación uterina y posteriormente, a pesar de la evacuación, se mantuvo los niveles de beta-HSG hasta que inició la terapia con metotrexato con ácido folínico, recibiendo la primera dosis, la segunda, la tercera fue bajando progresivamente hasta llegar a la negatividad. Respecto a las neoplasias trofoblásticas gestacionales de alto riesgo, aquí estaría indicada la quimioterapia con múltiples agentes. Aquí vemos los distintos regímenes. En general, el esquema más común que se utiliza es el de etoposide, actinomicina D, metotrexato, con vincristina, cicloposfamida. En general, el tratamiento tiene un 20% de fracaso, pero una tasa de supervivencia del 95%. Y por otro lado, como dijimos, teníamos este otro grupo, que eran las neoplasias trofoblásticas gestacionales de muy alto riesgo, que también requieren quimioterapia con múltiples agentes y corresponden a aquellas con enfermedad masiva, metástasis hepática o cerebrales. La masiva va a requerir quimioterapia de inducción porque hay un mayor riesgo de colapso tumoral y que se produzcan complicaciones graves. En el caso de metástasis hepática, se recomienda el régimen etoposide, etoposide, palactaxel, etoposide, metotrexato, actinomicina D. En el caso de las metástasis cerebrales, se recomienda el aumento de las dosis de metotrexato para atravesar la barrera hematoencefálica o la administración intratecal. También una nueva alternativa y que está en estudio, la inmunoterapia con Pembrolizumab. Respecto a las neoplasias trofoblásticas del sitio placentario epitelioide, también se debe evaluar el deseo de fertilidad o no. En general, cuando hay deseo de preservar fertilidad, se puede llevar a cabo un legro uterino con resección de estereoscopia y posterior quimioterapia. Cuando no se desea preservar fertilidad, se puede recurrir a la esterectomía. Esto principalmente, también se recomiendan lesiones difusas. Respecto al seguimiento de la neoplasia gestacional y trofoblástica gestacional en general, es con beta-HSG mensual al menos 12 meses. Es importante que las pacientes queden con anticoncepción electiva por el riesgo de que si se embarazan de nuevo tengan un nuevo embarazo molar. Y es importante el asesoramiento psicosocial y sexual por el alto riesgo de un nuevo embarazo molar si se embarazan de nuevo. Aquí vemos un paper que nos habla del rol de la cirugía en el manejo de mujeres con enfermedad trofoblástica gestacional. Y estaría demostrado que la cirugía si tiene un rol en estas mujeres, como habíamos visto en pacientes con enfermedad con embarazo molar, estaba indicada la esterectomía cuando no se desea fertilidad. También estaría indicada la cirugía en caso de pacientes que tengan tumores trofoblásticos del sitio placentario de epitelioides que tengan lesiones difusas. Respecto a las neoplasias trofoblásticas gestacionales, tenemos la no metastásica y la metastásica de bajo riesgo que van a tener una tasa de curación cercana al 100%, mientras que la metastásica de alto riesgo tiene una tasa de curación cercana al 80-90%. Vemos que ambas tienen un buen pronóstico, una alta tasa de curación. Así que podríamos concluir que está una enfermedad con altas tasas de curación con buen pronóstico. Concluimos que importante en las pacientes la sospecha diagnóstica a través de la historia clínica, la correlación con curva de HSCG y la ecografía transvaginal para el diagnóstico precoz. Considerar los principales factores de riesgo en la historia que son la materna y la antecedente de mola previa. En los exámenes de investigación se ha determinado como regla el estudio al menos con radiografía atorias, ecografía abdominal y TAC de cerebro en caso de pacientes que presenten síntomas sugerentes de metástasis cerebrales. En la enfermedad molar, la primera línea de manejo hace la aspiración más curetaje y el seguimiento y en pacientes que no desean fertilidad se puede plantear la histerectomía teniendo las ventajas que señalamos. En la neoplasia heteropagástica gestacional vimos que dependían de si eran de bajo o alto riesgo. En las de bajo riesgo se puede utilizar quimioterapia con un solo agente y en las de alto riesgo y muy alto riesgo ya se requieren múltiples agentes y como dijimos tienen altas tasas de curaciones con tratamiento. Así que es muy importante el diagnóstico precoz para su tratamiento. Esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención. Gracias.